Las cosas hay que contarlas para que ustedes se enteren. Ya sabíamos que había una operación de acabar con el juez peinado. Sabíamos que había una operación de acabar con el juez peinado. A ver si pueden bajar un poquito la música, un poquito. Baja un poquito la música, sí. Esa operación de acabar con el juez peinado, amigos, nos llegaba por fuentes de todos los lados. El objetivo era crear fangos y mentiras contra él y que no tuviera tiempo el juez peinado de continuar en ese proceso. ¿Por qué? Pues primero de todos, por ese famoso pen de Coldo, que le han cogido a Coldo, que era de Ábalos. Es un pen, amigos, que puede ser decisivo. Pero atención, atención, que el PSOE se ha descubierto hoy, y lo ha dicho el confidencial, el PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña Gómez. Por eso le estoy diciendo que esta es una batalla a vida o muerte. A vida o muerte entre el bien y el mal, amigos. A vida o muerte entre el bien y el mal. Hay una fontanera de Ferraz que se llama Leire Díaz Castro que lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y medios de comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya los escándalos que afectan al gobierno, especialmente a su mujer y a Begoña Gómez. ¿Qué quiere decir? Que esta tal Leire Díaz Castro está investigando a esta cadena y a otros medios que son disidentes con el gobierno y que preparan una campaña de fango, de mentiras, para quitarnos credibilidad. Igual que han hecho una campaña de fango y de mentiras contra el Jópez Finado y ahora intentan una campaña de fangos y de mentiras utilizando presuntamente parte del Poder Judicial para, utilizando algún tecnicismo, quitar del medio a Jópez Finado. Porque, ojo, es que la Audiencia Provincial de Madrid, jugado 23, después de lo que dijo aquí el señor Pardo, que dijo a las claras que el señor Camacho podía haber pedido desistimiento del caso en el recurso de apelación, pero nunca en un recurso de reforma. Y que esto, que es una aberración jurídica, lo haya dado por bueno. Ahora la Audiencia Provincial suena a chino. Por eso la operación es una operación, amigos, que nos van a llenar de fango a todos aquellos que estemos en contra de Pedro Sánchez. De fango y de mentiras. E intentarán acabar con el Jópez Peinado. Van a hacer una ley, que la llaman así, Acción por la Democracia y contra los Bulos. O sea, Pedro Sánchez. O sea, es que es como si Pinocho diera lecciones de veracidad. Pero si esto es igual, si es que este hombre es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la verdad. Si cada vez que habla es una obscenidad constante a la libertad de información. Ha hecho de la mentira, del fango, del insulto. Ha hecho de su forma de vida. Y ahora, amigos, mañana va a aprobar esas medidas para el control de los medios. Pero es que además va a aprobar esas medidas para el control de los medios junto al plan de sus fontaneros, que también está Santos Cerda, secretario de Organización, y que también está implicado en el caso Coldo, que ya saldrá en su momento. Y, amigos, pretenden hacer una ofensiva de un calado que nunca se lo hubieran ustedes imaginado. Estamos en una situación muy complicada. Hay buenas noticias. Ese pendrive puede ser decisivo. Ese pendrive puede ser determinante. Pero también Sánchez está remitiendo como nunca. Y está remitiendo como nunca, en el sentido, amigos, de que ha lanzado su ofensiva con ese plan para acabar con los medios disidentes, con ese plan para lanzar fangos y mentira contra jueces y periodistas y con un único fin, salvar a su mujer y salvarse él de ir a prisión. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.